Listo. Mi nombre es Jesús Benítez Tone, soy estudiante de la institución educativa Oresos Ceballos Gámez y vengo a representar un lindo tema de una canción. Esa es la mix. Más de quererte más, más te estoy odiando. Tú no tienes corazón, solo te gusta engañar. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar. Basta ya, basta ya de mentiras. Ya no quiero sufrir tanto por tu amor. Basta ya, basta ya de mentiras. Ya no quiero sufrir tanto por tu amor. Ya no quiero sufrir tanto por tu amor. ¿Estás jugando con mi amor? ¿Por qué te estás burlando? Debes mirarte más, más te estoy odiando. Tú no tienes corazón, solo te gusta engañar. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar. Los palmas arriba, señores. Más allá, basta ya de mentiras. Ya no quiero sufrir tanto por tu amor. Basta ya, basta ya de tus juegos. Olvídame que lo mismo yo haré. Olvídame que lo mismo yo haré. No quiero sufrir tanto por tu amor. ¡Ay, ay, ay! ¡En las palmas! ¡Arriba! Estás jugando, tú nunca me dijiste que yo me voy a tu lado Ahora me dices que me quedé, a veces decías que yo me quedaría Pero pensaste mal que yo me iba a acabar ¡Ay, ay, ay! Basta ya, basta ya de mentiras, ya no quiero sufrir tanto por tu amor Basta ya, basta ya de tus juegos Olvídame que lo mismo yo haré Olvídame que lo mismo yo haré ¡Gracias! ¡Hey, hey, hey! ¡Gracias!